Música ¿Usted cómo se llama? Mucho gusto, mi nombre es Maylen Vargas ¿Hace cuánto te dedicas a este labor? Bueno, aproximadamente dos años ¿Cómo aprendiste en este labor? Fui a una academia aquí en Barranquilla donde me especialicé ¿Qué te llevó a dedicarte a esta labor? La verdad, es algo que me gusta mucho Desde que estudié la carrera de cosmetología Siempre me había interesado como especializarme más sobre el diseño de S.A.S. Y también el procedimiento de micropismo especial ¿Le gusta lo que se dedica? Sí, claro ¿Por qué? Me gusta porque siento que con este servicio puedo ayudar a muchas personas A sentirse mejor Puedo brindarles una seguridad Entonces, eso me llena mucho de satisfacción ¿Qué significa ser experta en micropismo encarcelado? Siento que significa bastante al momento de prestar el servicio a las personas Ya que es algo muy importante Una mala técnica puede llegar a dañar la vida de alguien Entonces, significa mucho, no es algo que cualquier persona debería hacer Hay que ser muy responsables Ser muy profesionales ante todo Y tener un buen espacio para también realizar el procedimiento ¿Dónde compran los materiales? Bueno, los materiales los compro en una página que se llama Insumos Comédicos Aquí en Barranquilla Y algunos también los compro en Medin ¿Qué materiales utilizan? Bueno, para realizar la micropigmentación de cejas Se utilizan diferentes materiales Primero, hay que usar guantes, elementos de protección Corro para el paciente Diferentes tipos de agujas Dependiendo de la técnica que se vaya a utilizar También se utilizan diferentes tipos de pigmentos Dependiendo también la tonalidad Y el tipo de piel del paciente Se utilizan estos micro shadings Que son para aplicar el pigmento Y para aplicar la anestesia También se utiliza anestesia local Utilizamos un lápiz para hacer el diseño Utilizamos vitamina E y D Que es muy importante al momento De la cicatrización del paciente Utilizamos cepillos Utilizamos anillos Depiladores También una de las cosas más importantes Del termógrafo Ya que con este Es el que realizamos el procedimiento Agua de arroz y algodones ¿Qué precios tienen? Bueno, los precios varían En calidad Dependiendo que Por lo menos Los pigmentos Cuestan desde 130 hasta 200 mil pesos Dependiendo de la marca Estos Me costaron como 130 mil pesos cada uno Las agujas valen Aproximadamente 8 mil pesos El anestésico Vale 40 mil El tarrito El trocosito Sale como por 15 mil Y así ¿Qué cantidad de insumo Utilizas por cada Opracimiento? Bueno La cantidad de insumo Más o menos La mido como al ojo Por pizcas En el caso del pigmento Que es una de las cosas Costosas que utilizo Nosotros tenemos que aplicar El pigmento En estos anillos Que son estériles Entonces Lo que hacemos Es que Dependiendo La técnica Que vayamos a utilizar Agregamos Gotas Del pigmento Por lo menos Si voy a usar Dos gotas de esta Y dos gotas de esta Entonces yo lo mezclo Luego Y más o menos Voy midiendo La cantidad Dependiendo de las gotas Que estoy utilizando ¿Qué tienes en cuenta A la hora de comprar Los materiales? Bueno Una de las cosas Más importantes Que tengo que tener en cuenta Es que el producto Este certificado Que no esté vencido Que sea de una marca Patentada Buena Que El producto No le vaya a producir De pronto Algún tipo de alergia O sea Como Muy universal O sea Me gusta trabajar Con productos Que se pueden trabajar En diferentes tipos De piel ¿Qué herramientas Utilizas Para hacer el diseño De una ceja? Bueno Para hacer el diseño De una ceja Utilizo Un amigo Que tengo por acá Que se llama El compás Que me sirve Mucho Al momento De hallar Los puntos De referencia En las cejas Hay dos tipos Como estos dos compases Entonces Lo que hago Normalmente Es que Pues inicio De pronto Desde aquí Desde el centro Me guío Desde la Del inicio De la nariz Desde aquí De la línea Del medio De la nariz Entonces Ya cuando Trazo una línea Con el lápiz Ejemplos La trazo aquí Entonces Con el El compás Mido Que haya Un centímetro De cada lado Y más o menos Así es el procedimiento O sea Vamos haciendo Trazos Que desde aquí Hasta acá atrás Después de aquí Mido El grosor Es muy importante El compás Me facilita En ese aspecto ¿Es importante Limpiar y desinfectar Las cejas Antes de empezar O finalizar El procedimiento? Claro que Si es demasiado importante Al realizar La micropigmentación De cejas ¿Tienes en cuenta Que el cliente No sea alérgico A los componentes Que utiliza? Sí Es demasiado importante Hacerle un test De alergia Al paciente O de De profundidad Con la agua Ya que Pues no todos Toleran Los pigmentos Hay pacientes Que son alérgicos Entonces Si empezamos A trabajar Directamente A un paciente Sin antes Hacerle Una valoración Pues esto Puede causar Grades problemas Y el paciente Puede llegar Hasta ir a la clínica Por alguna inflamación O alguna intoxicación Con los productos Que estamos trabajando ¿Y cuál es ese test? ¿Cómo se hace? Bueno El test Siempre se realiza En la parte Atrás de la oreja En el lóbulo De la oreja En la parte de atrás Lo que hacemos Es que Directamente Con el dermógrafo O con una aguja Hacemos unos cortes Tres cortecitos Aplicando directamente El pigmento Y ahí vamos a mirar Si la persona Le hace queloide O si está sufriendo Algún tipo de alergia ¿Tienes en cuenta Enfermedades activas De la piel A que realizan Los micromovimientos? Claro que sí A las personas Que tengan enfermedades En la piel No se les puede realizar Este procedimiento Ya que pues Tienen patologías De por medio Y lo ideal Es que el paciente Esté totalmente sano Al momento de De realizarle Cualquier tipo De procedimiento ¿Qué cuidados Recomiendas Después de realizar La micropomulación? Bueno Este Los cuidados Van antes Y después ¿Cierto? Porque este procedimiento Es un procedimiento Invasivo Y debe el paciente Cuidarse En todo El tratamiento No debe tomar café No debe tomar Devidas Energizantes Devidas alcohólicas No pueden tener Relaciones sexuales No pueden Hacer ejercicio Ni ensolearse Ni comer mariscos O sea Es una dieta Muy rigurosa Ya que Este procedimiento Aunque parezca muy sencillo Es de bastante cuidado ¿Qué tipo de agujas Utilizas para los diseños? Bueno Las agujas Que utilizo Varían Tengo Tres tipos de agujas Normalmente que utilizo R7 R5 Y R3 Estas tienen Puntas Cada una Por ejemplo La R7 Tiene 7 puntas La R3 Tiene 3 puntas Y la R5 Tiene 5 puntas Estas puntas van a variar Dependiendo de la técnica Que se vaya a utilizar Ya que cada técnica Dependiendo de si es Efecto polvo Si es efecto compacto Si es efecto híbrido Tiene una aguja Indicada para ese procedimiento Ya que estas son las que Van como a Marcar Ese Ese trazo Al momento de hacer El mapero ¿Qué tipo de dermógrafos Pinceles e hilos Utilizas para los diseños? Bueno Hilos Utilizo Un hilo normal Que lo podemos conseguir En En alguna tienda Donde venda Productos Para coser En el caso Del dermógrafo Si utilizo Este se llama Perla negra Es un dermógrafo Profesional Facilita el momento De trabajar Porque no pesa nada No va a generar Como Mucha fricción En la piel del paciente Y vamos a trabajar Mucho más cómodos A la vez Los diseños de micropigmentación Dependen de los rostros Si Varían Bastante Si obviamente Nos guiamos De los rostros Pero no es como El único parámetro Que miramos Sino que También Tenemos en cuenta Lo que el paciente Quiera Lo que esté en tendencia Lo que A él le gusta Porque a pesar De que Los rostros Puedan ser redondos Hay pacientes Que no le gustan Las sedas Muy largas Muy hasta acá Entonces También tenemos Mucho en cuenta La opinión del paciente ¿Es complicado El diseño Según el tipo De color Técnica O forma? Bueno Más que todo El diseño No lo basamos De pronto En el color Del paciente Sino más que todo En el tipo De piel Del paciente Va a variar Más en esto Depende del tipo De piel del paciente Que se va a realizar La técnica Depende Si la piel Es mixta Si la piel Es grada Si la piel Es seca Entonces Directamente Nos guiamos Más que todo En este aspecto ¿Cómo se llaman Los puntos Que marcan En el diseño Bueno Tenemos Este Seis puntos Si quieres Los puedo mostrar En ti Entonces Tenemos Aquí El punto De inicio Tenemos El grosor A donde Inicia La elevación De la ceja Aquí tenemos El punto Más alto Superior El punto Más alto Inferior Aquí vamos A encontrar La vértice Que es cuando La se va Bajando Y la cola ¿Cuáles son Las técnicas Que utilizan En la Inventación De cejas Bueno Hay diferentes Técnicas Como ya Las había Mencionado Anteriormente Está La técnica De efecto Polvo Están Las compactas Están Las híbridas Están Shading Hay también Microblading Que la Microblading Es la que Tú me estabas Comentando Que es de Pelitos Bueno Muchas gracias Por acompañarnos Y por sacar Tu triunfo De nada La orden Un placer 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 Micropigmentación de secas Micropigmentación de secas